Una aeronave que permite volar desde el trabajo, desde la casa a cualquier lugar debido a su pequeño tamaño e incluso su gran maniobrabilidad. Hoy hablaremos de la aeronave más pequeña del mundo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en KSG Aviation, tu canal de aviación. Hoy hablaremos del Colomban MC-15 Cricri o también llamado Cricket. Es el avión bimotor más pequeño del planeta. Fue diseñado en 1970 por el ingeniero aeronáutico francés Michael Colomban y era producido únicamente bajo la venta de los planos desarrollados por él. Presaltando la palabra que acabo de mencionar, era producido puesto que hoy por hoy el acceso a los planos del diseño es bastante complicado. Se contabilizan unas 150 unidades en vuelo alrededor del mundo. Plenamente hablando de las cualidades asombrosas de esta aeronave, estamos frente a un avión pequeño propulsado por dos motores. El equipo motopropulsor puede variar mucho de un ejemplar a otro, ya que cualquier dueño puede modificarlo a su gusto, lo que permite que hoy en día lo podamos encontrar volando con motores de corta césped, de motocicleta e incluso motores a reacción. Su potencia es de 15 caballos y le permite desarrollar con hélices unos 170 kilómetros por hora, lo que se traduce a unos 90 nudos y hasta 240 kilómetros por hora con turbinas. El fuselaje de esta aeronave es de un tamaño muy pequeño y no posee compartimiento de carga, más si una forma muy aerodinámica. Cuenta con una cola en T, lo que le hace asemejarse al diseño del Piper Tomahawk o PA-38 y un tren de terrizaje triciclo. Esta aeronave tiene 3.9 metros de longitud y 4.9 metros de envergadura, lo que le permite producir en 3.1 metros cuadrados la suficiente sustentación para poder disponer de una plaza para un piloto cuyo peso sea inferior a los 100 kilogramos. El peso vacío de la aeronave ronda a los 70 kilos y el maximum take-off weight es de unos 170 kilogramos. Hablando plenamente del performance de esta aeronave, la velocidad máxima contabilizada es de 220 kilómetros por hora. Su rango es de 250 millas aeronáuticas y su autonomía de 1.5 horas de vuelo. El techo de vuelo está situado en 3.700 metros y puede ascender a razón de 384 metros por minuto. Ese tipo de aeronave ultraligera puede hacer suspirar a muchos fanáticos de la aviación. ¿Te gustaría tener uno de estos sorprendentes aviones? Si es así, deja tu like y comenta un avión en la caja de comentarios. Por último, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video en KSG Aviation, tu canal de aviación. Y para los que llegaron hasta el final del video, les doy un dato importante. ¿Cuál es el costo de adquirir uno de estos aviones pequeños? Pues bien, se han encontrado en venta algunos de estos con motor de hélice por un valor de 5 mil dólares únicamente. Espero que hayas disfrutado de un video más y no te pierdas los que están por venir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 50, 40, 30, 20, retard, 10.